Se ha dado lectura ya a lo que es el decreto con el cual se procede a posicionar a Fernando Alvarado como nuevo Secretario de Comunicación y se dispone en este momento el Presidente de la República a tomar juramento. Escuchemos. Señor Secretario General de Comunicación, Doctor Fernando Alvarado Espinel, juro usted por su honor cumplir las tareas que le he encomendado con honestidad, responsabilidad y lealtad y de conformidad con lo que establece la Constitución y demás leyes de la República. Si sí lo hace, que la patria le reconozca. Caso contrario, que ella le dé mal. Felicitaciones, Fernando. De inmediato, lectura y suscripción del acta de posesión. En la ciudad de Quito, a 6 de julio de 2009, ante el señor economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República y el intrascrito Secretario General de la Administración Pública encargado que certifica, comparece el señor Doctor Fernando Alvarado Espinel, nombrado mediante decreto ejecutivo 1799 del 23 de junio de 2009, Secretario General de Comunicación, y con el juramento de ley manifiesta que no se encuentre incluso en ninguna de las prohibiciones, inhabilidades e impedimentos que la Constitución y las leyes vigentes prevén para el ejercicio de la referida función pública, por lo que presta la promesa de desempeñar el mencionado cargo con estricta sujeción a lo que dispone la Constitución y las leyes de la República del Ecuador. Se procede la firma por parte del señor Secretario General de Comunicación, el señor Secretario General de la Administración Pública encargado, y el señor Presidente Constitucional de la República. De inmediato tomará la palabra el señor Secretario General de Comunicación. Ciudadanas, ciudadanos, señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. Señor abogado Oscar Pico, secretario general de la Administración Pública encargado. Señoras y señores ministros de Estado, representantes de los medios de comunicación, invitados especiales. Vivimos nuevos tiempos, otros tiempos, somos testigos y actores de los cambios que estos tiempos nos proponen y nos imponen. El Ecuador de estos tiempos ya no es el mismo porque sus habitantes y sus dirigentes, las nuevas dirigencias, las ciudadanas y revolucionarias coinciden en un solo propósito, reivindicar la patria y cobijarse en ella para mejorar la calidad de vida y hacer de la democracia el hogar de la convivencia armónica. Por todo esto es que la comunicación que proviene de una raíz latina y deriva de la palabra comunis, que significa común, poner algo en común, ahora adquiere un significado intenso para la democracia. Es interminable el reto de poner en común lo que hemos vivido en estos dos años y medio y lo que vendrá en adelante. Estamos obligados a hacer comunes los saberes ancestrales, los ideales libertarios, el espíritu noble y combativo de nuestros hombres y mujeres para construir comunidad. Por esto la responsabilidad es de dos, del Estado y todas sus instituciones, que deben exponer y comunicar lo que hacen, ejecutan y planifican con el patrimonio de los ecuatorianos y ecuatorianas. No como propaganda, sino como responsabilidad pública. El acceso a la información pública, transparente, directa, oportuna y masiva, es una obligación que debe cumplirse a tiempo y con todas las herramientas posibles. Ningún ciudadano debe pedir permiso ni pagar para saber qué hacer, qué hacen, perdón, sus instituciones estatales. De todos, también de todos los medios de comunicación, grandes y chicos, que deben registrar, informar y debatir sobre la realidad con base en los hechos, superando las dificultades de los tiempos y las presiones de las coyunturas. Es su responsabilidad convertirse en el escenario de circulación de ideas, de los debates reales y urgentes, para imaginar y tomar decisiones pensadas. Los medios, salvo honrosas excepciones, se constituyeron en empresas privadas que representaron, defendieron intereses, privilegios de grupos económicos. En tiempos del general Eloy Alfaro, instigaron, conspiraron, convocaron a la resistencia y se opusieron a los cambios. Esos cambios que nos dieron educación, salud, identidad e integración nacional, soberanía y respeto en el mundo. Asimismo, cuando los sectores económicos dominantes se sintieron amenazados, cuando la banca, el comercio, los financiistas, veían algún peligro, los periódicos, las radios y las televisoras, muchas de su propiedad, fueron siempre sus aliados, salieron en defensa. Pero cuando los intereses populares, los de la mayoría, fueron vulnerados, saqueados, perseguidos, muchos mantuvieron un silencio cómplice. Como la información es un bien público, inalienable, un valor democrático por excelencia, nos corresponderá desde esta Secretaría de Comunicación, ponderarlo en esa dimensión. Nuestro compromiso es con el verdadero ejercicio de la libertad en toda su extensión. Profundizaremos aún más en la democratización de la información, para que la libertad de expresión no sea sinónimo de libertad de extorsión ni de manipulación. Para que televisión, radio, prensa escrita y, ¿por qué no?, el internet no sean armas de destrucción masiva, como reza un graffiti, sino herramientas de encuentro, de información y formación. En ese proceso, seguramente cometeremos errores. No será por omisión, pero sí, tal vez, por la pasión de lograrlo. Para que la revolución ciudadana se consolide y afinque como una tarea de todos y todas, cotidiana y exigente, requerimos construir ciudadanía. Y ese es el reto de la comunicación. Construir ciudadanía con una comunicación amplia, comunitaria, popular, alternativa, responsable para que todas las poblaciones, todos los pueblos y todos los seres humanos de nuestra geografía accedan y tengan canales idóneos en los que se expresen los distintos sectores económicos y sociales con máxima libertad. En ese contexto, es nuestro compromiso y obligación crear la Agencia Nacional de Noticias, consolidar los espacios de educación, salud y cultura, para que estos tengan difusión nacional en medios oficiales, públicos, estatales y privados. Si algo me enorgullece de ser ecuatoriano y ahora servidor público, es haber sido testigo en estos dos años y medio, de cómo mis compatriotas leían la nueva constitución, en las casas, en los talleres, en los restaurantes, en las aulas y en las oficinas. Igual me conmueve escuchar debates obraneños sobre los verdaderos retos sociales, la educación de calidad, la salud gratuita y de calidez, un sistema de seguridad social eficiente, la soberanía alimentaria, el buen vivir y la lucha contra la construcción, en firme, sino sólo en eslogan. Todo eso, a lo largo de estos dos años y medio, en la época de la Revolución Ciudadana. ¿Cuáles eran los titulares en los tiempos partidocráticos? Tazas de interés al alza, leyes troles 1 y 2, aprobadas sin participación ciudadana, sin consulta previa, incremento de los precios y de los costos de la educación y la salud, cierre de hospitales y de escuelas, etc. Los entrevistados de siempre, los representantes de grupos de presión, poderes fácticos instalados en cámaras, bancos, juntas cívicas, partidos políticos desacreditados, organizaciones sin bases ni respaldo popular, que sólo representaban sus intereses, el resto excluidos, por supuesto. Ahora discutimos y debatimos sobre la vida de la gente, para que su futuro sea mejor. Pero eso no se refleja en alguna prensa. Viven enclaustrados en su mundo, y por eso han perdido, en esencia, su capital más preciado, la credibilidad. Qué bueno, qué bueno fue participar activamente en todo esto, en todo el proceso de la Asamblea Constituyente. Ver cómo el ciudadano común era por fin parte del debate, actor y dueño de su destino. Antes, además, el ciudadano común no discutía sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Ese mal llamado cuarto poder. Muy bien, ese ha sido parte del discurso que en el momento se realiza en el Palacio de Gobierno, en el Salón Amarillo, parte de esta posesión de Fernando Alvarado como el nuevo Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República.